El Ahabajana Desembarca marinero, que mi piel esta mañana llena el sol de copopero Yo te ofrezco mis collares con las olas de suspiro Con mi gracia y mis cantares yo conquisto cuando miro El Ahabajana, El Ahabajana Mira bien desde que llegaste tú El Ahabajana, El Ahabajana Mira bien, dijiste Dios en Morena El Ahabajana, El Ahabajana La guitarra, El Ahabajana Yo se bien que a ti te hechiza y yo se que en tu mirada mi figura te letriza Soy cosqueta y muy mimosa, mi sonrisa es la dulzura Y en mi playa primorosa, mi besar es la locura Soy La Ahabajana, Soy La Ahabajana Mira bien desde que llegaste tú Soy La Ahabajana, Soy La Ahabajana Mira bien, dijiste Dios en Morena Soy La Ahabajana, Soy La Ahabajana 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 Soy La Ahabajana Soy La Ahabajana, Soy La Ahabajana